A ver, chicos, venimos. Silencio, por favor, Nacho. Manu. Por favor, silencio. Mi juego se llama... La... Pero si no, vamos a buscarla. No, vamos a buscarla. El que sale solo por la isla, y de ahí puede combustible para abortar su marcha. Entonces... Van a ver dos marchas de combustible, lo que dan por vallas, uno a cada vez en la portería. Y nos vamos a distribuir entre este equipo, ¿vale? Cada equipo va a tener su... su... aquella, aquella área, aquella... aquella área, aquella de... ¿De acuerdo? En cada equipo habrá 4 puntos. Los chicos llevan 2 posionetas, la para a uno... Sí... Y la que tiene todo... Ahí ya. El resto van a ser buscadores. Los buscadores para llevar capelotes de nuevo a cada uno. Con ella deberán matar a los dos buscadores de los dos equipos. Porque solamente los buscadores son capaces de ir a atramar el barril. Los buscadores deben transportar el barril de combustible hasta su base y devolverlo. Cada barril de combustible que llegue a base es un punto. Si el buscador de otro equipo golpea a un buscador que lleva una cipoll, lo mata y entonces debe volver a su base y dejar la cipoll donde estaba. Para que se evite, se deben hacer por si entran al juego los jugudos. Que son los que deben proteger a su buscador metiendo pantalla con la colchoneta o con la estrellita. Igualmente, si un buscador me lleva la cipoll y le da la pelota de otro buscador, simplemente se vuelve a su base y debe volver a empezar frente allí. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿Esto puede tan moda o no puede botar? No, no puede botar. Vale. ¿Quién le da la cipoll? ¿Qué luego lo trabajáis? ¿Quién le da la cipoll? No, 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 no. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¿Cómo es, Chazarra? ¿Cómo? No, no lo he grabado. Por eso, ¿cómo es? ¿Cómo es? Vale, vale. Y así ya puedes cogerla, ¿no? ¿Así ya puedes cogerla? ¡Vamos! Y cuando subí el ejercicio, me pusiste por razones, que no había puesto los objetivos y que el juego, pues en el nombre del juego... ¡Gracias! ¡Vale, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La idea es que uno del equipo lleve la pelota y los demás se dediquen a cubrirlo para transportar la jugada para arriba y nada de eso oye, que sigan otra vez queda todavía que lo intenten, venga venga, que lo intenten venga, rápido venga, rápido venga, rápido ¡Gracias! 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 ¿La puntuación entonces cómo va? Va dos puntos para el primero, uno para el segundo, y ninguno para el tercero. ¿Los amarillos ganan? ¡Los amarillos!